Noticia de carácter nacional, vamos a hablar ahora sobre un cura, básicamente que fue condenado a 12 años de prisión por abuso sexual. Este abuso sexual se pudo entonces constatar, había sido a una ex monja y dos ex minaristas hace más de 10 años, en un instituto que luego fue intervenido por el Vaticano. De esta manera entonces la sala 2 del máximo tribunal provincial no hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad planteado por la defensa del ex cura que fue condenado en julio del 2021. En aquella ocasión los integrantes de la sala 4 del tribunal del juicio de Salta consideraron a Rosa Torino, autor penalmente responsable del abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser el autor ministro del culto reconocido en perjuicio de un ex novicio y de una monja y de abuso sexual simple agravado por ser el autor ministro del culto reconocido en perjuicio de otro ex novicio todo en concurso real. Una vez impuesta esta pena, la sala 3 del tribunal de impugnación confirmó la sentencia dictada al no hacer lugar a los recursos de casación planteados por el Ministerio Público Fiscal y la defensa técnica del ex sacerdote. Contra ese último pronunciamiento, la defensa de Rosa Torino interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la agravante prevista en el cuarto párrafo del artículo 119 del Código Penal ya que consideraba arbitrarias las sentencias de condena y de casación. En este contexto los miembros de la sala 2 de la Corte Provincial recordaron que el derecho impugnativo en el proceso penal no es ilimitado, sino que se encuentra concretamente condicionado por un conjunto de pautas relacionadas a la formal interposición y a la impugnabilidad objetiva y subjetiva cuya falta de acatamiento produce la inadmisibilidad del planteo.